¡Hola chicas! ¡Buenas noches! Bienvenidos a un nuevo unboxing de su tienda favorita Zed House Shop. Como ya saben, mi nombre es hoy y me da un gusto tenerlos aquí nuevamente. Y pues, este unboxing se trata de la nueva expansión llamada Lightning Overdrive. ¿Qué trae de interesante? Pues el nuevo Heraldo, ya saben, el nuevo Exit de los Drytron. Y pues, cositas como las Trap Tricks y cartas que a mí me gustaron, a pesar de que no son relevantes, que son las ahí, están súper tiernas esas cartas. Y pues, el nuevo Scrap, el nuevo Dino, así que pues, acompáñenme a ver qué tal en esta travesía. Vamos a abrir una cajita, para que ya saben, en el local estén las demás y puedan ir a adquirirla cuando ustedes gusten. Así que, sin más, pues vamos a comenzar este unboxing. Y vamos a romper el plastiquito. Así que, como les decía chicos, este... Si lo más relevante, les digo, es el nuevo este... Heraldo, que sí está algo caro. Este, el Drytron, que esperemos que eso le dé fuerzas CD, porque ya saben que... Tocaron varias cartas de ahí, pues la verdad sí, sí les afectó. Pero esperemos que con esto vuelvan a... A retomar el rumbo, como hasta ahorita lo habían hecho. Así que, vamos a empezar. Aquí están, ya saben que cada cajita trae 24 sobres. Y pues, sin más, vamos a agarrar el primer sobrecito. Aquí la resguarda Yoshi. ¿Qué vamos a empezar? Con este primer sobrecito. Vean, empezamos con un Scrap Raptor. Este es el que les decía el nuevo, así que vamos a dejarlo este aparte, para ver cuántos nos salen. Nuevas cartas. Un Avalon. Llegó el soporte, ya saben. De Spectra, los que son fans. Y nuestra primera super. Una Stay Sailor, Romarin. Está bonita. Igual es planta, así que vamos a checar qué onda. Si las juegan con o sin Avalon o así. Primera super. Comunes de los Warrock. Igual, volvió a salir soporte. Y aquí están las demás. Así que vamos a ponerlas aquí. Vamos por el segundo sobrecito. Cada vez los hacen más chistosos los sobres. Aquí están. Ah, cosas de Springens otra vez. Un Sfor. Segunda super. Un Springens Merry Maker. Y las demás tomoncitas del Seixal. Y un Armour Seige. Así que vamos a seguir. Que esperemos que nos... No pido Starlight, la verdad. Ya saben que nunca me salen. No sé por qué. Pero por lo menos que nos salga decente esta cajita. Más cartas de Seixal. Ah, estos son los que decían. Están super tiernas. Yo adoro a Lignis, la verdad. Apenas que empecé a ver la serie. Y me encanta como dice, ay, mi tío. El juego de Palor está super lindo. No sé si ustedes díganme. Un nuevo Bullion. Que la verdad sí se me fue que venían más Bullion. One by one. Y las demás. Otra vez este monito. Que siempre lo hacen menos. Quién sabe por qué, pobrecito. Y vamos por otro sobrecito. Ay, tatuacita. Deben, está super linda. Más cartas. Seixal. Y nuestra primera ultra. Una Light Twin. Kissy Kill Frost. Trae su gorrito. Trae todo aquí. Se ve bien ahí. Aquí está. Trae su suetercito. Trae su gorrito. Que han hecho esa agua. Así que. Veamos si les ayuda a estas monitas. Primera ultra. Y las demás comuncitas. Así que vamos a continuar. Otro Raptor. Aquí está. Segunda de esta cajita. Warrock. Boo Boo Game. Dogmatic Calamity. Y otra super. Era de Sun Magician. Aquí está. Y Armit Sage. Una Esfinge. Y las demás. Y ya mezclé. Así que denme un segundo. Aquí están. Las supers. Comunes. El Raptor. Y la Ultra. Vamos a ver. Les digan mis chicos. ¿Qué tal vieron? Por ejemplo. El Heraldo. ¿Creen que? ¿Creen que sí sirva en el mes actual? O no sé. ¿Qué tal? El Drytron también. Aquí. Sigamos con este sobre. Y tenemos una lina de Light Charmer. Que es la que faltaba, según yo. Aquí está. Salió super. Y las demás comuns. Así que llevamos el Raptor y una Kissick Kill. Esperemos que las secretas salgan bien. Por lo menos. Me salga decentita en mi cajita. Ah. Ahí challenge you. Aquí está. Les digo. Me encanta el juego de palabras que hicieron. El link paleozoico. Y la primera secreta. Que es esta. Baja Lutnilla. De Grand Radiance. Así que. Según yo. Es más o menos. No es de las mejorcitas. Pero. Ya tengo la primera secreta. Y. Las demás. Ah. Ahí está. You and I. Igual. Me encanta que voy a estar arriba del Linguribon. Sí es el Linguribon. Bueno. Y a ver. Vamos a. A ver qué onda. Que ahí. Muchas gracias. Espero que nos salga decente. Hola Luis Alberto. Gustavo. Buenas noches. Y hola Donatio. Es un. Es un gusto verte por aquí. Así que. Pues vamos a continuar con este unboxing. Viendo si. Nos mejora la cajita. Porque ya. Ya salió la primera secreta. Así que. Vamos a continuar. Otro Lingk Paleozoico. Un Starry Night. I Challenge You. Otra vez. Otro Scrap Raptor. Que llevamos. Trecea con este. Y otra Super. Expandable Day. Que vamos a continuar. Ay. Continúa rápido. Con las comunas. Ya ven. Ni siquiera quieren salir las comunas. Ya ven. Ya ven. Vamos con otro. Y si. Díganme. Chicos. Que. Que esperan de esta cajita. Creen que. Va a cambiar el método. Aquí está. One Goodie Way. Ay. Están hermosos. Braiding White. Otra Super. Y las demás. Es un oacito. Este es super lindo. Y. Pues. Soportado de ese sobrecito. Así que. Vamos a seguir. Nos faltan. Tres Ultras. Y una Secreta. Otra. Una Balón. Y nuestra. Segunda Ultra. Albion. De Brandes Dragon. Te pide un Fallen o Fallen. Y un Light Monster. Por eso buscaban al Fallen. Otra vez. Así que. Si quieren la. Le va a ver. Si esta carta. Es invocada por fusión. Puedes invocar. Por fusión. Un nivel 8. O menor monstruo. Tu Extradic. Excepto. Albion. Bueno este. Removiendo. Los materiales de la fusión. Que necesite de tu mano. Campo. Y. O Cementerio. Durante el End Phase. Si esta carta. Está en el Cementerio. Porque fue enviada. Ahí este turno. Puedes adherir. Una carta. O Set Branded. De Spell Trap. Directamente. De tu deck. Así que. Pues ya ven chicos. Más que nada. Según esto. Basado en estos. Veamos que. Que pasa con estas. Así que. La segunda. Ultra. Y las demás. Así que. Nos faltan la mitad. De las. Spoil. Así que. Queremos que. Se nos hace sacar. Ese heraldo. Unboxing. Aquí están. Y aquí están. Spring. Spring. Nignister. Y. Suena Balón Medias. Aquí está. Para los fans. Ya dije. De la serie. Y las demás comunsitas. Así que. Vamos a hacer esto. Un poquito rápido chicos. Para que todavía no se me fastidien. Seguir con. Este unboxing. Captor Sextal. I meet you. Otro Scrap Raptor. Que es el. Cuarto de esta cajita. Y otra super. Es Force. It's Razor. Aquí está. Zonby. Otro puchín. Otro osito. Y. Un cloacar. Pues ya se fue. Media cajita. Faltan. Doce sobrecitos. Así que. Viene bien distribuido. Si no. Si no pasa nada. Viene bien distribuido. Que aquí deben salir. Otras dos ultras. Y una secreta. O si nos bendicen. Con la Starlight. Igual. Pero. No, no creo. Otro. Zonabalón. Mi Mister. Otra Starry Night. Otra Super. Dragon Nick Halber. Aquí está. Y las. Demás. Comuncitas. Aquí está. Catorce ampos. Sobres. Si no estoy mal. Así que. Vamos a. Empezar. Con este sobrecito. Tres crap. One Curie Way. Sexile Construction. Tres super. One by one. Y otra vez. El monito triste ahí. Que vamos. Por otro sobrecito. Y como ven chicos. Que producto esperan más. Las latas. Ya vieron lo de. Lo de Battle of Legends. Muchos dicen que no es seguro. Pero digo. Si ya lo sacó. Que fue Italia. Yo yo. Supongo que si viene la. La dropletos. Esperamos con ansias. Ese repin. Porque ya. Está por los cielos. Que yo no personal. Espero las. Las latas. Aquí está otra super. Tron de Disciplines. Danger. Porque ya saben. Todo lo. Lo dogmático. Lo quiero. Si me dolió. Haberlo vendido. Muy bien. Pero ya. Ya falta. Vamos con este. Otro sobrecito. Es comunsitas. Y nos salió. Otro. Ultra. White Knight. Of dogmática. Aquí está. No sabía. Que había salido. Un ritual. De las dogmáticas. Aquí está. Buena. Falta. Una otra. Y una secreta. Y aquí está. Ay. Qué buena. Acá. 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 Aquí está. Otra. Espringance. Judgment of the Branded. Otra. Suprem. Super. Serpent of Golconda. Está chistoso Vamos a dejarlo a un lado Y aquí está Ay, otra carta Vamos ya a terminar esta cajita Y todavía nos falta una ultra Y una secreta Así que esperemos que nos dé la sorpresita Y diga Les voy a dar algo chido I meet you Ahora la gatita Una super de los Warrock Warrock Spirit Y pues las que ya conozco Otra you and I Ok, aquí estamos Ay, otro listo Y Raptor ya no nos quiere Aquí está Nuestra sonda secreta Rudy Rose Dragon Se ve muy bonito el dibujo Aquí está Se ve La ilustración está Está bonita Si No sé ustedes, díganme Si les gustó esta nueva Rosa Rosa, yo en la persona Cuando vi el dibujo Si me gustó mucho más Que la Que la viejita Así que Vamos a dejarla Aquí al ladito Y las demás Así que ya nos falta Una ultra Chicos Y nos quedan Cinco sobrecitos Vamos a seguirle Vamos a seguirle Ya, ya Venga Mezclando todo Ya Aquí está Así que Como les digo Nada más nos falta Una ultra O quizá Quizá un Starlight No sé Chicos Vamos a ver Qué nos dice El destino Y salió otra Super Un Darkin Vein Y Mr. Está Y pues Lo hacemos Como Se va en la albonche Hacemos Tres sobrecitos Ya Veamos Qué Qué pasa Así que Así que Vamos a ver Qué sale Ah No No fue Colecto Digo Starlight Ya vino Confundiendo Salió Esta Yo esperaba Las Las Trap tricks Pero Pues no nos salieron Así que Nuestra Última Ultra Vamos a ponerla aquí Y los demás Así que Vamos a sacarlos Los últimos Sobrecitos Que obviamente Ya no viene nada Chicos Pero Vamos a ver Qué tal Sisi Al menos Bueno Sí salió Este Más o menos Esta Rina Hay Challenges Otra De Estas Pero Ahora es Super Y la otra Es Trampa Así que A ver Qué onda Con estas Y Todo lo es Último Sobrecito Chicos Les digo Yo la verdad Ahorita En cuanto a Producto Siento que Lo más He parado Tanto por Nosotros Como por Ustedes Son las Latas Así que Las expansiones Ya saben Solo llegan A cambiar Un poco El meta A veces Supongo Que al Drytron Si le darán Algo de Fuerza Otra vez Este Falta Ver Cómo Cómo Lo mezclan Porque Yo En estos días He estado Yendo mucho Que con Escap Puro La verdad No sé No sé Si lo van a Mezclar Con Por ejemplo El Dino Que según yo También lo mezclan Con el Dino Pero Sinceramente En el local Nos han pedido Mucha cosa Scrap Mucha Mucha Cosa Scrap Así que A ver Qué Qué pasa Con 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 Este Nuevo Mezclar Y Último Sobrecito Oh El Wancurigüey Y La Balbal Explore Aquí está Y Pues Ya Las Demás Comuncitas Así que Vamos a Recapitular Chicos Todas Las Supers Aquí Están Que Según Yo Casi No Salieron Repetidos Estuvo Variadito No Salieron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Raptors Así que Veamos Insisto Cómo Cómo Funciona Esto Del Nuevo Raptor Para Mi Gusto Que Para Mi Gusto Este Debió Ser Ultra Por lo Menos Y Las Ultras Aquí Está La Dogmática La Trampita Para El Fallen Of Alvas Y La Kiss Kill Y Las Dos Secretas La Rudy Rose Dragon Y Está Bonito Se Se Muy Lindo De Grand Radiance Me Gusta El Nombre También Así Que Chicos Antes De Terminar Este Video Este Quiero Invitarlos Mañana A Nuestro Torneo En Set House Shop Ya Saben Aquí En Plaza Atenas Este Va Ser A partir De Las Cuatro Esperemos Este Cuatro Cuatro Y Diez Este Vamos A Dar Una Galletita Hecha Por Mi Casera Si Gustan Este Lo recaudado En Producto De La Tienda Así Que Si Gustan Acompañarnos Para Mi Va Ser Un Placer Tenerlos Ahí Con Nosotros Y Si Es Cierto Otro También Tenemos Torneo El Sábado Este Va A Ser De 100 Pesos La Entrada Y Este Si Se Juntan Este Por Lo Menos Que Son 14 Vamos A Dar Este De Premio Una Caja De Lightning Over Drive Por Si Gustan Igual A Acompañarnos También Se Les Va A Dar Una Galletita De Entrada Así Que Ya Saben Este Jueves A Las 4 Y El Sábado A Las 3 3 Y Media Más A Empezar Así Que Les Hago La Cordial Invitación Si Nos Gustan A Acompañar Y Sin Más Chicos Me Despido De Ustedes Esperando Que Les Gustado Este Sigan Usando Cubrebocas Tenemos El Antibacterial Y No Se Les Olvide Que Cualquier Cosa Que Damos A Sus Ordenes Hacemos Envíos A Toda La República Y Ya Saben Pueden Contactarnos En Nuestra Pagina De Facebook Sets House Shop Para Cualquier Duda O Que Quieran Cotizar Algo Les Estaremos Respondiendo Sin Ningún Compromiso Así Que Cuídense Chicos Tengan Una